Estos son los principales títulos del diario ABC Color del lunes 7 de diciembre de 2009. En zona del EPP atacan a tiros a médico de la policía. Los autores iban en motocicletas y se cubrían el rostro. Sistema de tormentas trajo mucha agua. Amplia mayoría logra Evo Morales en Bolivia ya piensa en un tercer mandato. Hay interés en revisar zona franca de Manaus. Generosos salarios para la SICOM. Fieles católicos celebrarán el Día de la Virgen Serrana. Amenazan a diplomático paraguayo en el Líbano. Atacaron a balazos a un médico del operativo triángulo en zona del EPP. Investigadores policiales sospechan de intento de amedrentamiento o de asalto. Lugo llena de familiares y amigos las oficinas de la administración pública. Nepotismo, una vieja práctica que reedita con fuerza el Ejecutivo. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título, las tropelías de los presidentes no le preocupan a la OEA. Industrias confeccionistas quieren recuperar 50% del mercado interno. Acompañan al ejemplar el suplemento especial Fiesta Patronal de Caguazú, el suplemento deportivo y el semanario judicial.